La verdad que no me lo esperaba, porque la verdad que uno labura y juega en el club porque lo siente y bueno, las cosas que se consiguen siempre son grupales, pero bueno, a veces los goles te hacen bien y bueno, uno lo fue contando y se enteraron y bueno, armaron una movida, que bueno, algo sospechaba porque hablaron un poco, pero no, no mucho. Nosotros hablamos en la radio que más allá de los 150 goles, creo que el reconocimiento, alguien que más allá de mandar la pelota, natas veces al fondo de la red, todo lo que hiciste para volver a la escuela del fútbol. Sí, la verdad que uno justo hoy pensaba, viste, cuando venía a la cancha, porque íbamos a jugar contra el campeón, era un lindo partido, como uno, todo lo que había pasado y dónde estaba y bueno, y poder disfrutar de esto que es lo más lindo que hay, la previa del sábado todo el día es lo más lindo que hay, no tiene precio. Bueno, Claudio, ¿se fue la primera parte para hacer un balance en lo personal, en lo grupal, en el equipo, lo que dejó para Argentina este primer torneo? Sí, son dos partes, la primera parte mala, donde nos empezábamos a conocer, muchos chicos, del club, yo en lo personal volviendo a jugar, yo ya había manifestado que este año iba a ser así, pero bueno, un buen torneo y después la segunda parte que empezamos a ganar, hoy un poco enojado porque es un partido que lo teníamos que ganar y bueno, no supimos estar concentrados en la segunda parte, nos relajamos, ellos, el árbitro cortó mucho el juego, yo sé a rato que no juego un partido tan cortado y ellos, bueno, la verdad que tienen un equipo con mucha experiencia, fueron enfriando todo el tiempo y bueno, y no pudimos entrar. Bueno, Claudio, ojalá que se mantenga el plantel, si bien hay algunos jugadores que se pueden llegar a ir, no le dirías tratar de mantener la base para la segunda parte del año, ¿no? Sí, eso es lo que hablábamos, tratar de que se queden muchos jugadores, se queden todos los que se puedan y bueno, y arrancar las primeras 7, 8 fechas que arrancamos mal, si las arrancamos bien, vamos a poder estar peleando. Claudio, muchas gracias por atendernos y bueno, felicitaciones por este reconocimiento, por lo que lograste en el club. Bueno, la verdad que te agradezco, hace rato que estás y que me has visto de chiquito. Un abrazo.